Bueno, antes de irme con Brillantes, pues primero que nada quisiera irme con los inicios de usted, Mencho. Estimado Mencho Villarreal. ¿Usted dónde nació? Ah, yo soy de la hacienda de San Pedro General Terano Morelón. ¿En General Terano? Sí, sí. Ahí fueron mis principios. Ahí nací. Sí. Ahí empecé a tocar, a tocar el acordeón. Ahí fue donde dejé la escuela por la música. ¿Dejó la escuela por la música? Sí, era duro para aprender. Muy malo para la escuela. ¡Órale! Nada más hasta el segundo y ya no pude. Muy difícil la escuela, muy difícil. No tuve chance de estudiar en aquel tiempo. Pues estaba muy difícil la vida y aparte no me entraba en la derecha. ¿Sabes por qué sería? Por algo sería. Entonces agarré la... tenía una acordeoncita de dos teclados, mi papá. Platíqueme de su padre. Su padre tocaba el acordeón, su papá. Mi abuelo también. ¿Su abuelo cómo se llamaba? Jesús Villarreal. Ajá. ¿Es el que le llaman el primer acordeonista de Terán? Sí. Fíjense que es una historia... Pues este... Muy, 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 muy. Ese es mi abuelo. ¿Ese es el abuelo? Ahí, sí. Y aquí está la foto. Aquí lo pongo. Ok. Entonces, tocaban solo, no necesitaban bajos de esto. Ajá. Bajeaban y... Y mi padre también. Mi padre también... Este... Tocaba el acordeón y bajeaba solo. Este... Entonces, este... Él... Pues no quería que mejora músico porque... Dicieron, es muy pesada la música, muy, muy... Muy, este... Pero sufren mucho en la música porque... Papá sacaba el chivo por su batalla, uno de veces. ¿Cómo se acaban el chivo los músicos en aquella época? ¿Cómo se acaban el chivo? ¿Tienen que tocar en cantinas o tienen que...? No, pues fíjate, fíjate que ya... Que... Mi cuñado tenía una cantina. Ajá. Y ahí yo... Yo... Mi padre también ahí tocaba a la raza en ese tiempo. ¿Qué tocaban? ¿Polcas? ¿Norteñas? ¿Qué tocaban? Sí... Pues... Mi padre tocaba muchas relovas y polcas y... Y... Y canciones corridos y todo eso. Allá en la cima, hacia una montaña... A una joven yo conocí... Casi muy viejísima. Ajá. Y... No, me acuerdo de alguna que otra cantina que cantaba mi padre. Ajá. Y... Y ahí en esa cantina era de mi cuñado. De... De... Pancho Vásquez. De... Este... Y ahí tocaba... Y ahí yo... Yo también empezaba a tocar y... Y me iba a ir... A tocar en la... A la... A la... ¿Usted como... Como un niño? ¿Usted era todavía niño? Sí, de Chavo, de Quiro. Ajá. Yo me vine de allá de... 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 Que no te dan... Nomás terminé de marcar. La... La... Las... Dieciocho, diecinueve. Ajá. Me vine para acá. Para Monterrey. Su abuelito... Su abuelito que tocaba el acordeón... Este... ¿A qué se dedicaba? Nada más a la música o tenía oficios de... De ganadería o algo de agricultura? No, pues... Este... Pues... Ustedes trabajan agricultoras, o sea... Agricultores. O sea... En la labor. Y por... Por pasatiempo el acordeón. Por hobby. Sí, sí. Sí, tocaba el acordeón. Eh... Como le digo... Este... Se manejaban solo a veces... Nomás agarraba una guitarrita para que los acompañara y... Y así. Pero... Pero... Yo estaba chiquito cuando mi abuelo, o sea... Yo... Me acuerdo muy leve de él. Pero... Pero, este... Mi padre sí. Es decir... Sí... Sí me acuerdo bien y... Muchas novedades de él, o sea... Y sus tíos también tocaban instrumentos? Sus tíos, hermanos de su papá? Fíjate que... Que no... Que no... Que no... Que no esté... No... Músicos... Parece que había... Unos... Parientes de él... Que lo acompañaban con la guitarra... A mi padre. Ajá... Y lo acompañaban con... Con una guitarrita y... Unos se llamaban Beto Ledesma y otros... Porque no recuerdo el nombre. Para lo pronto Beto Ledesma se acuerda ahorita en ese momento. No... Entonces... Eso se... 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 Este... Eran los que ahí... Se juntaban y... Y ensayaban ahí. ¿Se acompañaba con... Con guitarra... O con bajo sexto? Más que todo... Yo... Yo voy a escuchar con... Con guitarra. Con guitarra, ¿verdad? Sí, nomás una guitarrita y... ¿Con qué más lo acompañabas, verdad? Pues no había todavía el bajo sexto. Todavía no sé. No, no... Pues a veces este... No, no... Pues ya cuando lo... Llegué a entender yo de los bajo sexto con los alegres. Todo eso ya... Ya empecé a ver todo eso. Ajá. Con los alegres de Terán. Que ya... Que ya traían bajo sexto y todo eso. Sí, sí. Exactamente. Sí, porque... Y recibió los alegres son de ahí de... ¿De Terán también? De... 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 De la Chole... Era este... Eugenio. Eugenio Abrego. De la Chole de ahí de San Pedro. Ahí... Vecinos de ahí... Dicen que su abuelo fue el primer acordeonista de Norteño. Fíjate que sí, sí, sí... Yo, yo, yo... Yo... En ese tiempo yo no había escuchado a otro. Ya después salieron que yo... Yo soy el mero campeón, no... Allá está el viejón, así que... Y su abuelo no componía... No componía polcas, no componía... Sabes que en aquel tiempo... No había mucha proyección de... De poder mover y todo eso... Y sí, como hicieron varias... Como hicieron varias... Este... Inclusive mi padre componía muchas cosas... También componía... Sí... Inclusive componía también canciones y... Y... Corridos y eso... Lo hacía... Pero todo quedó en... ¿Sabes dónde quedaría un... Como que te digo... En aquel tiempo... No había nada de eso... No había tecnología... No había grabación... No había grabación... No tenían... No tenían este... Como... Modo para ir a regresar... ¿A dónde? No había proyección para... Entonces la hacían nomás por gusto... Por... Y ahí quedaron... Y entonces... Ya después... Se van ampliando las... Las cosas por ahí... Exactamente... Sí... Pues ya... El que la graba... Pues la empieza a registrar... ¿Verdad? Hay polkas que son... Que son... Adaptadas... De orquestas... Como la... Como la polka del circo... Que es de una orquesta... Estadounidense... Exactamente... Y obviamente... Las adaptan en el acordeón... Y ya las... Se las quedan... ¿Verdad? Sí... Pero son... Son jóvenes... Sí... Pues fíjate que... Si... 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 Yo tenía una canción... Que se... La tengo... Porque la logré... Recuperar... Claro... Hay una canción... Que se llama... De Pasadita... La Pasadita... Sí... De Pasadita... La grabaron muchas bandas... Para el... Para el Sinaloa... Y... Todavía... Sonora... Se veían muchas... Le grabaron muchas... 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 Y sonó mucho... Valentín y Hande le grabó... El Coyote... Y... Y... Mucha... Mucha raza de... Julio Preciado... Julio Preciado... Vale... Todas... Me grabaron... Y bandas... Me han grabado varias... Muchas canciones... Con Invasores... También... Lalo Mora... Ah... No... Aquí en lo regional... Yo estaba hablando... Por allá... Este... Aquí en lo regional... Este... Invasores... Este... Fueron... Fueron... Este... Los principales... Los principales... Fueron los Invasores... Los Invasores... Y Lalo Mora... Mi compadre... Antes de... Un saludo para mi compadre... Un saludo para Lalo Mora... El señorón... Antes de llegar a ese paso... De Lalo Mora... Invasores... Quisiera remontarme un poquito... Al pasado... Según tenemos que entendido... Su padre... Fallece... Cuando tenía usted... 21 años... Su papá falleció muy joven... Ajá... Mi... Mi padre... Falleció... Tenía 52 años... Joven... Digo... En... En el tiempo... Entonces... Es la... Es la... La juventud... Para... Del hombre... Empieza... A madurar... De los 40... Ya... 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 claro no sé pues este mi mi padre como le platiqué ahorita no me dejaba que no quería que le tocara la cordillera y me metí debajo de la cama debajo de la cama y ahí me empecé a sacar las mañanitas una cabecita de dos teclados de dos teclados de dos hileras que era una joner inclusive todavía me la traje aquí a Monterrey y todavía he tocado con ella todavía con ella lo poquito que había con ella usted se enseñó a tocar ya el acordeón ya con esa usted ya se enseñó a tocar el acordeón con la acordeón chiquita si con esa empecé y luego ya este un amigo ahí me sacó de San Pedro y vamos a vamos para Monterrey se llama Jeremías el muchacho y ya llegando aquí a Monterrey pues ya me cayó otro más bueno que yo para tocar y se rompó se dejó pero no yo como que ya le seguí cerchando y ahí estamos todavía dándole duro ¿cómo se llamaba esa agrupación? ¿cómo se llamaba esa agrupación? se llamaba Los Canarios ¿verdad? antes sí hice un grupo que se llamaba Los Canarios de San Pedro de San Pedro exactamente no era con este chavo ¿verdad? no era con Jeremías no era con Jeremías ya este aquí junto a la otra la fiesta y nos juntamos ahí yo me entré 12 años solo aquí en Monterrey a ver como caída ¿qué música usted aprendió a tocar? ¿qué música aprendió usted en el acordeón? ah no el puro norteño los norteños siempre siempre es lo que me ha gustado más claro ¿se acuerda de los grupos que usted interpretaba? ¿se acuerda? fíjate que tengo la mejor anuda que tengo es cuando yo empecé a tocar pues no tenía ni radio allá en el rancho no había ni batallaba para oír la música había una tiendita como unas tres cuadras y allá yo iba a oír los programas de Los Alegres y oía la canción y arrancaba a la casa un pedacito de canción y ahí yo empecé a sacar en el acordeón y yo no volvía a venir y otro día otra que era ahí y ya completaba las canciones y así me fui agarrando canciones ¿los programas de radio eran en vivo o eran grabaciones los que usted no, eran en vivo eran en vivo Los Alegres y nomás un solo micrófono y ahí rodeados rodeados de micrófonos claro y ahí y ahí Gracias.